Estamos de regreso. Vamos a estar al tema de la obra pública que siempre ocupa una parte relevante en todos los informes de gobierno. Está conmigo el arquitecto Jonathan Muñoz, quien es el director de esta área en el municipio de Irapuato precisamente. Y que bueno, me está comentando que parte de los anuncios que hizo el gobernador del estado hoy, pues fueron una sorpresa para la administración también, para el propio alcalde, entre otros un paso a desnivel del que nos va a dar más detalles. Pero en general, ¿cómo va el año, Jonathan, en materia de obra pública? Ya empezaron a tiempo. Dice que Irapuato parece ciudad bombardeada. Algunos se quejan. ¿Cómo van las cosas? Así es, Arnoldo. Buenas tardes. Fíjate que sí llevamos un avance significativo. Llevamos ejercido la mitad del recurso. Podríamos ir casi en lo que va del año. Sí tenemos un recurso todavía muy jugoso por seguir invirtiendo. Estamos hablando de... Es el año fuerte, digamos, porque el primero es de planeación un poco y esto es como de realización. Y sí, y podríamos decir, independientemente que es el año fuerte, como que en este año logramos conjugar muchos recursos, tanto del estado como del municipio, y eso provocó, como dijo el anuncio del alcalde, de meter un peso a peso y hizo que se duplicaran o multiplicaran las obras. Y eso estamos ejecutando. Te comentaba que de esos puentes que anunció el gobernador, sí, sí hay necesidad, hay mucha demanda de la ciudadanía en esa zona sur de la ciudad para poder llevar a cabo esos pasos debajo de la carretera. Y la verdad para nosotros fue un gusto ir ahorita, creo que ya el próximo mes... ¿Comunica que este puente... Estamos hablando de la zona donde está el zoológico, estamos construyendo el megaparque, la colonia La Virgen, y comunica lo que es el libramiento sur de Irapuato, donde está la central de Abastos, hacia la zona sur de la ciudad. Estamos hablando de cinco o seis colonias que están por allá. Las acabamos de visitar hace un mes con el alcalde y estábamos planeando mejorarles por ahí algunas calles, estábamos planeando mejorar el acceso, aún con las condiciones de lo angosto que está debajo del puente, pero con esta noticia que da el gobernador yo creo que... Sí, es un paso de nivel. Ahí el obstáculo es la carretera o la vía del tren? No, la carretera. La carretera. La carretera. Ya existe un paso, pero con menores dimensiones, por debajo de la carretera. Lo que esto nos va a ayudar es que se va a ampliar. Paso deprimido. Sí, no, más bien es a nivel. A nivel. La carretera pasa por arriba. Correcto. Es a nivel, pero se amplía la sección del extensivo. Esto me lleva... Bueno, el gran tema de Irapuato, en este momento, en materia de república, es la movilidad, ¿no? Así es. Es una ciudad que, igual que muchas, se satura ya con los automóviles y no estaba pensada en muchos de esos centros, sobre todo, pues para que circularan grandes cantidades de automóviles. ¿Hay un plan en este sentido de atacar integralmente el tema? Así es, sí hay un plan. Yo comentaba hace un rato con alguna persona. El Instituto Municipal de Planación ya está empezando a dar frutos. Bien, cuando llega el alcalde a esta administración, pues afortunadamente es alguien que conoce ya del antecedente de Irapuato y ve los proyectos que existen y de ahí se determina darle continuidad a la solidaridad, el cuarto cinturón y sobre todo tiene, yo creo que, el acierto de darle mantenimiento a las calles ya existentes. Si bien hay muchas administraciones que pasan, nadie le da mantenimiento a calles que ya hicieron hace mucho tiempo, como decía el gobernador ahorita, pues parece pasado, ¿no? Pero él tiene el acierto y afortunadamente con los planes que ya tiene el implan, logramos conectar vialidades en tercero, entre tercero y cuarto cinturón, vialidades que conectan al centro, pero esas vialidades ya son ahora sí, como tú dices, ya con una planeación de ampliar un poquito, en algunos casos banquetas, meter drenajes nuevos, líneas de agua nueva, abrir el colector, en el caso del tercer anillo vial, se está modernizando, se está metiendo un colector nuevo para evitar inundaciones. Bueno, otro problema de Irapuato, ¿no? La conducción del agua, una zona muy plana, ahí también hay algunas obras que se están realizando. Así es, son dos importantes, el tercer anillo, como te decía, para meter un colector nuevo y San Cayetano de Luna, una obra que habla de la zona oriente de la ciudad, nororiente, donde beneficiamos, no sé, 20 colonias, son alrededor de 50 mil ciudadanos y la verdad ahí este cárcamo nos va a apoyar para que no se inunde la zona del bulevar, solidaridad y toda la zona oriente hacia el libramiento norte de la ciudad, que es la carretera que pasa hacia León. El mantenimiento de las calles fue un tema, ustedes empezaron con un programa de bacheo, recuerdo. Así es. ¿Cómo va eso? Seguimos con el programa de bacheo, ya se multiplicó porque empezamos con un programa de bacheo aislado y ahorita ya se invirtieron 100 millones de pesos en lo que va de este año, de mantenimiento mayor. Ya estamos hablando de que ya no nos quedamos nada más en el bacheo, Arnoldo, ya se están haciendo complementación de banquetas, se generaron bocas de tormentas necesarias, se han generado también los pasos peatonales, están generando la parte de cruceros viales, señalización, entonces todo esto ha sido más nutrido y afortunadamente vamos por otros 50 millones en lo que resta del año de este tipo de vialidades. Algo importante, estas vialidades del mantenimiento mayor son vialidades secundarias que conectan a las principales, que también una de las instrucciones de la alcalde era, como decíamos, que llegue a las colonias ya esa inversión, que no queden los principales bulevares, donde ya estas colonias te hablo que son vialidades de conexión hacia las colonias, vialidades que conectan dos o tres colonias, pero son calles secundarias. ¿Cuál crees que sería o cómo consideran ustedes cuál es la obra emblema de esta administración? Así es, fíjate que yo creo que traemos de proyectos bandera, vamos a llamarle, lo que es el tercer anillo, a pesar de que no es una obra nueva, es una obra de mantenimiento, mantenimiento muy grande, que creo que una vez que se concluya, la gente va a sentirse más cómoda circulando por ella, e incluso a peatones. No, es un anillo vial que cruza toda la mancha urbana existente. Correcto. Ya existe la vialidad, pero haz de cuenta que es modernizarla para buses, pasos peatonales, banquetas nuevas, el arroyo ya no es de asfalto, ya va a ser concreto hidráulico. Yo creo que es un acierto ese proyecto. Una carretera, ese es solamente para tráfico interno en la ciudad y rápido. Todos los que circulamos de Irapuato me atrevería a decirte, Arnoldo, que en algún punto de los ocho kilómetros más que tiene esta calle, cruzamos una parte del tercer anillo. Cuarto anillo, este sí sería ya para tráfico foráneo. ¿Cómo, perdón? El cuarto anillo vial que también se está planteando, ¿ese es para tráfico foráneo? Ese es para un tráfico de procurar no entrar ya al centro ni a las colonias de la ciudad. Ese ya se va a concluir, como dijo el gobernador, el mes de noviembre y ya casi estaría liberado. Si no al 100% de lo planeado, estamos hablando que un 70%, pero afortunadamente ahí hay una ventaja. Si conectas el cuarto anillo con lo que estamos haciendo de Boulevard Solidaridad, que es de concreto hidráulico, ya podemos cerrar un posible cuarto cinturón vial que aunque forma parte de solidaridad de él, ¿no? O sea, ya se cierra otro anillo importante. ¿Respeto al medio ambiente en todo este frente de obras que se están atacando? Así es. En cuanto al medio ambiente, seguimos trabajando, sí traemos impactos importantes por las vialidades que estamos haciendo. Acuérdense que el medio ambiente no nada más es la poda y tala de árboles, sino también las medidas de mitigación con todo el volumen de obra que está generando y la dirección del medio ambiente está al pie de la letra con eso, junto con el Instituto de Ecología también estamos marcando lo que nos piden. Muy bien. Jonathan, te agradezco mucho que nos des esta información. No sé si nos quede algo, si tú quieres comentar una cosa adicional. No, no, no. Yo creo que hay la continuidad de estos proyectos que ya se han hecho por parte del INPLAN. Yo resaltaría eso. Que ya es obra planeada. Es obra planeada. No estamos ahora sí que inventando en este momento. Y yo creo que es un acierto muy grande de nuestro alcalde. Que sabe del tema, ¿no? Claro, claro. El mismo constructor. Y por eso estamos haciendo aquí las cosas de buena manera. Gracias por concedernos estos minutos. Al contrario. El arquitecto Jonathan Muñoz es el director de obra pública en el municipio de Irapuato. Déjeme hacer una breve pausa. Regreso en un momento más.